Un día en la península de Yucatán vi este objeto y me enamoré de la talla preciosa, de los bordes, de las espirales, de los recovecos. Y cuando supe que esto se usa para comer una comida típica de allí, simplemente eso, sentí profunda compasión. Y como quien rescata a un perro, lo rescaté. Un objeto grande, bello, lo rescaté de un fin tosco. Y sentí una profunda pena, tristeza, porque me recordó tanta gente delicada que conozco que lleva vidas toscas y no saben, no saben que son preciosos seres. Si ves alguno, díselo, rescátalo. Recuérdaselo hoy.